Si puedes, mi tío no se la pudo, yo pensé que iba a comprar las flores Allá vienes de virtud, ¿eh? ¡Ay, qué onda, mi hija, hombre! Ya estás aquí en el cementerio, mi hija, hombre, es aquí, babás ¿Qué fue? ¿Estamos las flores, babás? ¡Ay, mi hija, se me olvidó, babás, hombre! Lo que pasa es que ayer me eché mis buenos trancados vos, hija Y la pintura, hija, lo trajiste ¡Ay, tío! A mí también se me olvidó ¡Ay, vámonos, hija, hija! Tom, tomo, las cosas te dan vida ¡Ay, mi hija, te acordás tan cerrar en el abuelo! ¡Ay, abuelo, eh! ¡Ay, vale, wey! ¡Ay, mi hija, parezca hasta allá! ¿Hasta allá, ve? ¡Ay, no, hasta allá vos, hija, hombre! ¿Hasta allá, ve? ¡Ay, fue la gana! ¡Muy! ¡Tío, mire! Ay, pucha, ¿qué tiene ella? Que lo más te lo ven, tío Ay, vos, jais, hombre, está bonita la muchacha Pero la pregunta es, ¿qué estará haciendo aquí, mi jais, hombre? ¿Voy a preguntar? Mejor lo voy a ir a ver Señorita, tiene una pregunta Ay, qué niño tan tierno, sí, dígame ¿Qué está haciendo aquí, tan solita? ¿Qué? Acá haciendo ejercicio con mi amiga Amiga, vámonos Amiga Esa bosaña, mi Dios mío Ay, jais, le vas a preguntar con Sergi Con Sergi, buenas tardes Buenas tardes, ¿a quién buscaba? Ay, hombre, andamos buscando el merchumilón, hombre Mi jorjais, está triste Andamos buscando, no saben qué tumba está Úfale Según el registro histórico, él es uno de los más antiguos Está en la zona donde está la cola de gallo Ay, mi jais, ¿en cuál de todos los tumbos está el merchumilón, hombre? Yo tengo una idea ¿Usted puede hablar, eh, tío? Ay, no, mi jais, ¿y vos? Yo tampoco, tío Ay, mi jais, ¿entonces qué van a hacer? ¡De Tin Marín, tío! Ay, de Tin Marín de yo no fue Tutor Maca, ya hice mi chutzpate Yo no he llegado, tío Ay, tengo el que dar mi huelo Tengo el que dar mi huelo, hombre La buena era mi abuelo Ay, pero mi cabello había un quechado ¡Jajajaja! 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 ¡Jorgal! ¡La caca! ¡La caca, Jorgal! ¡La caca! ¡Jorgal! La calavera será tan bueno que era Dan Chumil Tío, Chumilo, ¿y ustedes por qué están llorando? Ay, ¿cómo levantan a llorar? Estamos llorando en nuestro abuelo ¡Ay, a su abuelo! Pero, ¿y su abuelo está enterrado en el otro cementerio? ¡Jajajaja! 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 Este loco no hace como el Tío Chumilo